Por favor, sigan como fueron hasta ahora, comprendan este dolor tan grande que tienen ustedes, también lo tenemos nosotros, así que con todo ese respeto que siempre tuvieron, acompáñennos en este dolor, ustedes que tanto lo quieren, como lo queremos nosotros y lo seguiremos queriendo, ahora lo podemos rezar en todas partes. Liliana está en su casa, acompañada por sus hijos y sus nietos, es guapita, ustedes saben que ella es una leona, esto estaba dentro de lo previsible y podía pasar en contra de toda la fe que pusimos y todo el amor y la energía que ustedes dieron, pero Dios dispone, si Dios dispuso que tiene que estar con él, recemos en este momento de su viaje y vamos a estar todos fuertes y unidos por lo que nos dejó, por sus canciones, por ese amor que ha sembrado en todas partes y por esos dos hijos maravillosos que tiene, a quien tenemos que cuidar ahora. Así que ellos llorando su dolor, que les hace bien porque tienen que vivir su duelo, su padre era adorado por ellos y su padre lo adoraba a ellos, entonces hicieron su duelo de llanto y lo siguen haciendo, pero con un enorme acompañamiento de amor y la energía de todo lo que les llega de todas partes del mundo. Créanme que es emocionante y nosotros pensábamos que este amor era tan grande y alcanzaba tantas latitudes, por eso ahora ya podemos orarle en cualquier parte porque Gustavo está en todos lados, en su música, en todas partes. Sigan acompañándonos chicos. Gustavo no tenía dobleces, era así, un chico que desde chiquito tuvo la vocación por la música y tuvo la suerte maravillosa de que pudo realizar su sueño y verlo concretado y nosotros también, y bueno, ya es tocado por la varita mágica quien puede hacer en la vida de su vocación, su medio de vida, de trabajo, de popularidad, de todo. Así que, dentro de todo tenemos que estar contentos por su trayectoria y su carrera. De alguna forma, si Dios lo dejaba acá, era porque estaba acá. Ahora decidió que no más y no más. La energía será para siempre de Gustavo, ¿no? Para siempre, para siempre, en cada canción, en cada música, en cada... Gustavo va a ser inmortal y es otro orgullo argentino también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video